¡Qué bueno es poder ver de resplandecer en la ventana del cuadro al amanecer! Con su enorme fuente, calurosa de energía, iluminando y dando bienvenida al día a día. Has venido a iluminar la alegría en las mañanas, de esas que sin ti estrellando serían mañanas. ¿Por qué generas con tu grandeza la luz que necesitan los seres en la tierra? Estrella es verdad que eres estrella, la más grande estrella, la estrella más grande que alumbra la tarde. Estrella es verdad que eres estrella, la estrella más grande que calienta el planeta. Estrella es verdad que eres estrella, la estrella más grande que calienta el planeta. Estrella es verdad que eres estrella, la estrella más grande que calienta el planeta. Estrella es verdad que eres estrella, la estrella más grande que calienta el planeta. Estrella es verdad que eres estrella, la estrella más grande que calienta el planeta. Estrella es verdad que eres estrella, la estrella más grande que calienta el planeta. Y sería, si mañana tarde en mi día, sería como el barco, manejar sin agua, como el avión, pilotear sin cielo, como la noche, sin luna ni estrella, la estrella es verdad que eres estrella, la más grande estrella, la estrella más grande que alumbra en la tarde, la estrella más grande que calienta el planeta, la estrella más grande que alumbra en la tarde, la estrella más grande que calienta el planeta.